Hoy saludamos a Yolanda Ruiz, ella es psicóloga, que tiene una dilatada experiencia profesional y es la responsable de los Centros de Escucha Dios de Sanos, un nuevo recurso y servicio que la diócesis de Valencia vamos a contar dentro de muy poco tiempo. Muy buenas tardes Yolanda y bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros María José, un gusto. ¿En qué consiste este nuevo servicio que vamos a tener, los Centros de Escucha? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que es un espacio de encuentro, acogedor, cálido, gratuito, como hemos dicho, puesto a disposición de aquellas personas que quieran expresarse, desahogarse o que quieran trasladar algún problema con el fin de que ellos sean los propios protagonistas de este problema. Esto que digo parece un trabalenguas, ¿no? Pero estos Centros de Escucha parten de un modelo muy concreto, que es centrado en la persona. ¿Qué tipo de problemas o inquietudes se van a tener acogida en estos Centros de Escucha? Bueno, podríamos hablar de un elenco muy variado, pero fundamentalmente personas que pueden estar sufriendo soledad no deseada. Podemos tener también personas que viven situaciones complicadas, difíciles, vitales, familiares, estados de ánimo negativo, vivencia de algún duelo. Es decir, es un espectro muy amplio. Podríamos concretar, si me dices, bueno, pues por ejemplo, podemos tener algunas personas, imagínate, alguien que ahora mismo está en una situación de paro con 50 años. Evidentemente no requiere de una ayuda profesional, pero todo esto, encima si tiene familia, es una situación que requiere ser escuchada, pero básicamente con la finalidad de capacitar a la persona para que ella pueda descubrir esos recursos internos y personales que tiene para poder afrontar esa situación. O una persona que está pasando por esa soledad no deseada. Cuando hablamos de esto pensamos en los mayores, pero también el último estudio del Observatorio de Soledad no Deseada habla de cuántos jóvenes hay cerca del 20% no tienen a quién contar sus problemas. Entonces, bueno, pues son espacios donde esto puede acompañarse. Digamos que es un recurso que atiende a esta población que necesita ser escuchada en un primer paso, una primera intervención, antes de que un problema se cronifique y que ya tengamos que ponernos en manos de un profesional, sea un psicólogo, sea un psiquiatra. Efectivamente. Ten en cuenta que este servicio va a trabajar con una formación que hace una escucha muy sistematizada. No se trata de escuchar, todos escuchamos, ¿no? Yo cuando digo el centro escucha, ¡ay, yo escucho! Todos escuchamos. Bueno, pues es un poco el enseñar a escuchar de manera sistematizada, porque si lo hacemos y acompañamos a las personas desde ahí, podemos evitar que, como tú bien has dicho, muchos problemas puedan llegar a cronificarse y, por tanto, requieran de una intervención y de una ayuda profesional. Yolanda, esto me sirve para hacer una pequeña reflexión. ¿Qué está pasando en la sociedad de hoy en día? Que es necesario poner a disposición este tipo de herramientas, de recursos, para ayudar a crecer a las personas y ayudarles en posibles problemas que tienen. Fíjate, ¿verdad? Estamos en una sociedad hiperestimulada, incluso hiperconectada. Móviles, teléfonos, redes, ordenador, es decir, disponemos de todo. Nuestros jóvenes están hiperconectados, vamos corriendo a todas partes, pero en realidad no se está atendiendo al corazón de las personas. Entonces, este tipo de recurso, este tipo de servicio, cada vez es más necesario, porque contribuye a humanizar a la persona, porque trabaja desde una cultura del cuidado. Y la sociedad actual en la que estamos, como dice el Papa Francisco, lo que prevalece es la cultura del descarte y de la exclusión. En estos momentos, en España, en las diócesis, también existen otros recursos a disposición de las personas, de los feligreses, para que sean escuchados. ¿Qué diferencia hay de estos recursos que ya existen con este nuevo servicio? Bueno, en Valencia, como sabrás, tenemos la suerte de contar con dos recursos, también muy valiosos, la Asociación Víctor Fran y el teléfono de la Esperanza. La Asociación Víctor Fran, básicamente, se centra en problemas de duelo, trabaja, digamos que los voluntarios, tienen un gran volumen de voluntarios profesionales de la psicología, como sabes, esta psicología existencial busca más lo que es el sentido de la vida, y el teléfono de la Esperanza tiene un espectro de acción a nivel nacional, no solamente en Valencia, trabaja tanto a nivel telefónico como a nivel personal. Detrás no hay una escuela, como hemos dicho en la Asociación Víctor Fran, ¿verdad? Pero digamos que está conformada no solo por voluntarios, sino también por profesionales del área de la abogacía, del área de la psicología, es otro tipo de intervención, el nuestro es completamente distinto, tiene un matiz distinto. Es distinto, pero todo suma, todo es importante y todo es necesario. Todo suma, pero fíjate, el nuestro está basado en lo que es la Escuela Humanista de Rogers, y entonces trabajamos desde tres actitudes, la acogida incondicional, la empatía y la autenticidad, porque estas tres actitudes son las que van a permitir centrarnos en la persona. De alguna manera, este proceso de escucha trabaja como si fuera desde una metodología más mayéutica, intentando sacar de la persona los recursos personales que ella tiene y humanos para poder afrontar la situación que nos traslada. Por eso nosotros en la escucha no damos consejos, no juzgamos, no interpretamos, sino que vamos ayudando a que la propia persona se autoconozca, se autoexplore, vaya personalizando lo que está viviendo, de manera que sea capaz de trazar ella misma un plan de acción. Yolande, como cualquier nuevo proyecto que surge, se necesita tiempo, dedicación, y yo me imagino que mucha ayuda, mucho voluntariado. En este caso también, ¿no? ¿Vais a necesitar muchos voluntarios? Bueno, hace falta voluntarios, claro que sí, y algún llamamiento. Hago un llamamiento a que toda persona que quiera ser voluntaria, pues que se sume a este proyecto, que pueda mandarnos un email a centrodeescucha.archivalencia.es y que se ponga en contacto, porque va a haber una parte formativa y después ya pasaríamos a la intervención, y da igual, de cualquier zona de Valencia, porque la idea es establecer centros de escucha en las distintas vicarías. ¿Y quién puede ser voluntario? Bueno... El perfil, el perfil de voluntario. A ver si yo puedo ser. Tú seguro. Para ser voluntario, lo primero, la edad. Tiene que tener más de 18 años, de ahí en adelante. Eso lo cumplo. De ahí en adelante, no hace falta, da igual que tenga 50, 60, ¿por qué? Porque lo que importa es que sean personas que tengan una gran sensibilidad hacia la escucha, hacia la empatía, hacia el servicio a los demás, que no tengan duelos pendientes, que no tengan situaciones emocionales que puedan entrar en conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si el modelo es centrarse en la persona y a ti te está pasando una situación de duelo y yo tengo un duelo sin resolver, al final voy a centrarme en mí como escucha que en ti. Entonces es muy importante esa sensibilidad, esa visión a nivel afectivo y a nivel emocional para centrarte en el otro, también una gran discreción, hay que mantener una confidencialidad y, por supuesto, que no sean personas que estén en proceso de búsqueda de empleo. ¿Pero se necesita una formación previa? Se necesita una formación previa, sí, sí, sí. Vamos nosotros a impartir una formación previa. Es muy exigente, tanto para los que lo vamos a impartir como para quien lo recibe, pero es fundamental porque, fíjate, manejamos lo más valioso que son las personas, ¿verdad? Trabajar con personas es algo sagrado y esto requiere que estemos bien preparados y bien formados. Y la formación va a consistir en siete sábados, va a comenzar la segunda quincena de octubre, habrá dos sesiones, si no recuerdo mal, el día 19 me parece que es, bueno, el sábado este, y habría dos sesiones en octubre, dos en noviembre, una en diciembre y dos en enero, porque la idea que tenemos es poder activar este servicio en febrero. Estupendo, pues... Sería una mañanita toda la formación, de nueve a dos, muy intenso, pero bueno, también muy dinámico. Claro, es fundamental esa preparación para luego también dar lo mejor de uno para esa escucha. Pero también muy dinámico, porque es más bien tipo taller, análisis de casos, role-playing, por supuesto que hay un contenido, todas estas destrezas que hacen falta, actitudes, pero yo creo que es fundamental y fundamental también en esta formación hacer un trabajo nosotros de tipo personal. Desde este modelo nosotros siempre decimos que la persona que escucha tiene que ser conocedora de sus capacidades, de sus potencialidades, de sus límites y de sus heridas, porque desde la propia herida es desde donde se puede establecer una buena relación de ayuda. Claro, claro que sí. Y cuéntanos, Yolanda, ¿habrá un espacio físico del centro de escucha o los centros de escucha aquí en la diócesis? Claro, tiene que haber un espacio físico, pero es un espacio físico muy sencillo, dos sillas, dos sillones cómodos, un espacio cálido, una mesita donde pueda haber pañuelitos, caramelos, agua, porque hay situaciones que cuando lo narra la persona puede derrumbarse o venirse abajo un poquito y sobre todo romper ese espacio de oficina fría, sino que sea algo que invite a que la propia persona pueda explorar dentro de ella misma. Claro, es quizás también un buen recurso, un buen servicio para aquellas personas que a priori puedan sentir cierto miedo a verbalizar un trauma, un problema y cuando decíamos que algo se cronifica y tienes que acudir a un especialista, esto como es un paso previo, puede también quitar esos miedos a las personas y decir, me voy a abrir, voy a contar lo que siento y no voy a tener miedo por decir cómo me siento, qué me está pasando. Sí, yo creo que es un buen recurso y es un espacio sanador. Cuando ponemos palabras a lo que nos pasa, esto ya va sanándonos y cuando tenemos encima a alguien que nos escucha y que nos acompaña en ese proceso en el que estamos narrando, poniendo palabras, conociéndonos de lo que nos está pasando. Entonces, yo creo que es una oportunidad donde evidentemente no hay que tener miedo. Yo tengo esta situación, no tengo a nadie, me gustaría ser escuchado, para eso está. Además, cuenta con la experiencia, además de la metodología que has comentado, la experiencia en otras diócesis, porque nos consta que centros de escucha ya los hay, por ejemplo, en Madrid. Tenemos mucha experiencia en este sentido. Hay muchísimos centros de escucha, hay 31, 17 están en Madrid. 17 están en Madrid, Madrid atiende al año cerca de mil personas. ¡Madre mía! Y luego tenemos en varias comunidades, claro que sí, esto no es un invento que estamos haciendo aquí, un experimento, sino que lleva una gran trayectoria. Muy bien. Y una trayectoria que yo creo que es muy importante. Recientemente, la Conferencia Episcopal, como consecuencia del sínodo, ha publicado un documento donde habla de la importancia de formarse en escucha activa. Entonces, yo creo que una diócesis como Valencia no puede ser ajena a este servicio y a este espacio. Claro. Y cuéntanos, corrígeme si me equivoco, que además del espacio físico, también habrá un espacio móvil. Sí. Vamos a poder disfrutar de la unidad móvil de intervención en crisis que tienen los religiosos Camilos en el Centro Humanizar de la Salud, en Tres Cantos, Madrid. Sí. Esta unidad es, yo lo llamo la ambulancia de la escucha, es una caravana. Es una caravana que se desplaza, es como un brazo que tiene el centro de escucha que se desplaza a los lugares donde las personas no pueden llegar. Y allí se puede hacer la escucha. Es muy rico, tanto por el servicio que presta, y también porque los propios voluntarios pueden acompañar al profesional que va en esta UMI, en la Unidad Móvil de Intervención en Crisis, y también ver cómo se realiza la escucha, realizar ellos la escucha y ser supervisados en tiempo real. Entonces, es un recurso muy valioso, tanto para nuestros futuros escuchas como para los usuarios de este servicio. Qué bien, enhorabuena por todo. Entonces, después de la formación más o menos octubre, que nos has dicho, Yolanda, ¿qué tiempo, qué plazos prevéis para que empiece ya a funcionar el centro de escucha aquí en Valencia? Bueno, el centro de escucha aquí en Valencia, la idea sería activar el teléfono en febrero, acabar la formación enero y en febrero empezar a activar el teléfono y esperar que la gente llame. Claro, tanto voluntarios como personas que quieran sentirse escuchadas. Eso es. Pues muchísimas gracias, Yolanda Ruiz, psicóloga y responsable de los centros de escucha diócesanos, que en breve tendremos en la diócesis de Valencia. Ha sido todo un placer. Igualmente, gracias, María José. Gracias y enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.